Tres estudiantes de la universidad en Turquía crearon un prototipo de gafas inteligentes para personas invidentes que advierte la presencia de obstáculos mediante una vibración, perdón, como las que tienen los celulares. Más detalles en el siguiente informe. Tres estudiantes de la Universidad de El Asik, ubicada en el centro de Anatolia, en Turquía, han creado un prototipo de gafas inteligentes para invidentes capaz de advertir mediante una vibración la presencia de obstáculos situados hasta un metro de distancia. Los alumnos del cuarto y último año de Ingeniería Electrónica explicaron que el invento se asemeja a unas gafas negras de aspecto normal que contiene un emisor y un receptor de ondas de ultrasonido que activa un pequeño motor de vibración como los habituales en los teléfonos móviles fijado al final de las patillas de los lentes. Cuando la distancia se acorta a unos 50 centímetros, la vibración cambia de intensidad, lo cual facilita al portador orientarse entre paredes, árboles o farolas. Los estudiantes señalaron que se trata de un prototipo muy simple, pero que podría fácilmente desarrollarse y convertirse en un aparato de ayuda para las personas invidentes en su vida diaria.